Hubo una… en el país tenemos una importante perturbación de la industria aeronáutica, es decir, no hay vuelos. Entonces, para transportar las muestras de Gómez Palacio Durango o de Baja California Sur o de cualquier sitio más remoto se requiere una aeronave. Entonces, esto perturbó un mecanismo que de otra manera funcionaría de manera eficiente, ahora no funciona de manera eficiente. Tomamos cartas en el asunto y justamente el martes pasado lo comentamos en la videoconferencia con los gobernadores, en ese mismo momento se lo hice de conocimiento al maestro Zoe Robledo, director general del IMSS, que no estaba presente en la conferencia, en menos de tres minutos me dijo ya tenemos una solución, designó a sus directores normativos, trabajaron con el INDRE, estuvieron en una reunión técnica ayer o anteayer, ayer y analizaron cuáles son las maneras de tener una ruta crítica más eficiente. Los 32 estados o los 31 y la Ciudad de México tienen un laboratorio estatal de salud pública y en este laboratorio se pueden realizar las pruebas. Entonces, aquí lo que se está estableciendo es un convenio entre la Secretaría de Salud federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, los insumos para las pruebas que tienen los laboratorios los proporciona el INDRE. Entonces, este convenio lo que nos va a permitir es que en los laboratorios estatales, con los insumos que proporciona la Secretaría de Salud federal, se puedan realizar las pruebas que necesita el Seguro Social y esto resolverá el problema. Gracias.